Lamento profundamente haber nacido español. Lamento haber nacido en un país donde la envidia es pecado capital. Lamento haber nacido en un país donde cada 30 o 40 años a lo largo de muchos siglos ha habido una guerra civil y donde los hermanos se han masacrado entre ellos no por grandes causas, sino por una herencia, por una cuestión de cuernos, por una mujer, por una pasión. Lamento haber nacido en un país tan mal educado como lo está España. Lamento haber nacido en un país donde existe la telebasura. Lamento haber nacido en un país tan zafio, tan vulgar, tan encanellado. En parte de todo esto que te estoy diciendo tiene su culpa la literatura. El modelo de la picaresca. En España se ha subido el modelo del pícaro. Cuando el pícaro es un delincuente y que lo que tiene que hacer es estar entre barrotes, aquí en España el pícaro es un héroe. Y eso crea el país con mayor número de sinvergüenzas por metro cuadrado del mundo después de Italia. Otro país que también cogió, llevado por los españoles, el modelo de la picaresca.